hola buenos días vengo voy a enseñar un poco lo que está en desarrollo ya tiene cierto nivel de avance pero bueno queda aunque da un poquito por definir para que pase a beta y se trata de las plantillas las famosas plantillas de games euros que en el pasado se les llegué a comentar y que consisten en en plantillas son son proyectos de games euros que permiten exportar de forma amable los archivos rom en principio también hace para dsk u otro formato en principio para archivos roms msx directamente desde el propio games euros se genera una rom compatible msx 1 2 2 plus o turbo r en este caso pues nada he montado un pequeño un pequeño ejemplo es un es una plantilla que admite bastantes tipos de juego en plataformas puzzles etcétera la verdad que se podrían hacer bastantes tipos de juego y nada está esta plantilla pues bueno tiene un par de etiquetas de texto un enemigo un ítem y lo que sería el jugador todo esto va pues como objetos de escena de alguien sabroso tiene más y aquí bueno aquí en principio el usuario obviamente definiría el mapper que quisiera definiría las cosas como como quisiera no ahora yo he montado un pequeño ejemplo y ya está la idea de esto es conseguir pues algo parecido a esto en nuestros msx originales no y aquí detrás se puede todo eso probar rápidamente ya una vez terminemos o ya queramos evaluar vamos aquí export msx le damos al el turn room por ejemplo y desde aquí pues nada esto empieza a generar código genera un código a partir de todo lo que es el el proyecto laza con una serie de librerías ya construidas y nada y genera nuestra rom una rom asti con mapper asti 8 automáticamente todos los recursos ya se gestionan automáticamente para que no sea ningún trauma y nos tengamos cuidar de eso ya veréis que realmente hay muy poco código y nada y aquí tenemos nuestro jueguecillo msx el personaje yo en este caso de pretty kingdom y nada y está vale esto tal cual tiene este código que veis que no hay que saber programar nada pues aquí y aquí tenemos el código necesario para esto realmente realmente facilito no o sea aquí tenemos hay diferentes tipos de comportamientos estoy ahora eso está definiéndose en este caso pues es el spray move move 1 sería el tip el base de que permite mover al jugador con un pad con unos con unas direcciones unos controles y coge bueno y detectar colisiones y con el mapa etcétera lo básico no de un pequeño de un pequeño juego plataformero y por ejemplo aquí en este pues que es el enemigo simplemente tiene un tipo 2 el tipo 2 pues se le indica una ruta una ruta definida en este caso pues tiene dos puntos y hace un loop entre en esa ruta una velocidad y ya está ya que sencillico en un momento y se ha montado ahí un escenario pues poco más o sea es un poco el concepto de la idea no sé a ver qué os parece si os gusta o no os gusta y si si le veis potencial yo creo que sí la verdad que a medida que va avanzando el proyecto se pueden hacer aquí cosas increíbles y además muy de forma muy sencilla lo que toca a la gente que no no se expertan y tiene conocimientos en programación así que nada pues nada ya os sigo informando sobre este tema y nada que me hace ilusión que vieseis un poquito los avances de este tema espero que os guste y lo veáis bien pues nada venga muchas gracias por ver el vídeo venga saludos por ver el vídeo